Tras una semana de su operación en la rodilla, tanto Frank González como Maximiliano Caire retornaron a Santa Cruz para encarar la etapa de recuperación. Sí, sí, ya hace una semana que pasamos por quirófano en Buenos Aires, así que todo tranquilo. Bueno, sí, siempre una cirugía depende de la mano del doctor, de lo que encuentre cuando entren a la rodilla, así que bueno, por suerte salió todo bien y ahora ya enfocado en la rehabilitación. Tanto el boliviano como el argentino encaran el protocolo de recuperación con la motivación de poder volver a la cancha lo antes posible, mientras les toca sufrir y apoyar a sus compañeros desde afuera. Sí, obviamente uno es fuerte en ese sentido, en mi caso, por eso te digo, pueden pasar estas cosas, son parte de la profesión. Obviamente ahora va a depender de cómo siga todo adelante, de los tiempos, respetar lo que me digan los médicos y hacerle caso. Es horrible, ya he estado sufriendo en los últimos partidos, después de la primera fecha ya todos los partidos los sufro muchísimo estando afuera, así que bueno, me tendré que acostumbrar por unos meses. González y Caire fueron operados en Buenos Aires, Argentina. Ambos se perderán gran parte de la temporada, ya que estarán fuera de las canchas al menos seis meses.